Primero hicieron la yonta y pegaron la carreta Fueron a traernos pan Muy dura estaba la seca Las vacas en el corral Bramaban y daban tristeza Era ese que el coronado y su hijo de quince años Ya ensillaron los caballos Iba el muchacho montando También llevaban pistolas Y un treinta, treinta plateado Cuando estaba ancha buscando Ese quien le dijo a su hijo Tú ya eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca ha sido el pueblo Allí están mis enemigos Acceles terribles del norte Todo pasó en la cantina En un día, siete de mayo Tú y tu mamá me esperaban Afuera con los caballos Yo entré a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Ramón estaba tomando Con cuatro de sus hermanos ¿A qué has venido y si quién? ¿Qué es lo que me estás cobrando? Yo a ti no te debo nada Ahorita te vas largando Se acabaron las palabras Yo maté a Ramón y a Celso Cuando salí pa' la calle Tu madre ya había muerto Tenían balazó en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día me matan Puedes irte para Bravo No digas quién fue tu padre Para que vivas tranquilo Ahí viven los cantos Ellos son mis enemigos En la frente Surte la tela Un saludo ¡Gracias!